Los candidatos actualmente electos, alcaldes, consejeros regionales y concejales, de manera transversal, hemos buscado generar un espacio de encuentro. Al final del día, la región requiere unidad. Y es por eso que el slogan de la campaña ya no es, yo creo, en Bío Bío, sino es Juntos somos Bío Bío. Y lo que hemos hecho es conversar, le hemos planteado lo que es nuestra propuesta asociada a temas de prioridad. Posteriormente vamos a regresar para hablar sobre 10 medidas concretas, el plan Juntos somos Bío Bío, que es justamente lo que busca hacerse cargo de urgencias que tenemos en la región y particularmente también en la provincia del Bío Bío. No es un monólogo, lo que queremos es recoger de los alcaldes Zabaj, Fica, Vita, Oses y los consejeros regionales que nos acompañan como Ignacio Fica, María Elena y también de los concejales que están empezando. Recoger las propuestas que ellos tienen. Nosotros sabemos que tanto en la región como en la provincia hay urgencias. Yo quiero decirles que cuando yo tuve la posibilidad de servir a la región como intendente, junto a uno de los directores de servicios de salud avanzamos en un proyecto que es un centro regional para el cáncer. Ese proyecto hoy día ha avanzado en el Ministerio de Salud y por supuesto que si llegamos al gobierno regional vamos a disponer de recursos especiales para acelerar la construcción de ese centro en virtud de la necesidad que tiene la región para abordar el desafío que significa el cáncer en la región del Bío Bío. De igual manera vamos a presentar una iniciativa asociada a un centro odontológico al menos provincial porque queremos que las personas puedan sonreír con la mayor tranquilidad posible y para eso necesitamos acelerar las prestaciones de dentales en la región y particularmente también en la provincia del Bío Bío. De igual manera nos abocaremos en abordar el desafío de las mascotas. Queremos trabajar en al menos ocho centros móviles veterinarios que permitan que los municipios puedan prestarle el servicio a las familias que tienen mascotas para que ellos puedan estar debidamente abordados en sus desafíos de salud. Queremos mejorar la infraestructura. Nos preocupa mucho que la capital provincial de la provincia del Bío Bío no cuente con accesos fluidos. Vemos que la avenida Las Industrias y la avenida María Dolores tienen un colapso importante y nuestra propuesta es que, y esto en coordinación por supuesto del Ministerio de Obras Públicas, es avanzar en la construcción de una doble vía para la avenida María Dolores y también para la avenida Las Industrias. Ambas son avenidas que son accesos muy importantes y si en Concepción se construye una tercera pista para la ruta 160, ¿por qué no construir una segunda vía para ambas rutas? Permitiendo que las personas que vienen a la comuna de Los Ángeles de la provincia puedan tener un mejor acceso. Son 11 iniciativas que buscan hacerse cargo de las urgencias de la región y particularmente la provincia. Y por supuesto, como lo decía, esto no es un monólogo, la idea es que posterior a la reunión vamos a recoger las propuestas que los alcaldes, los consejeros y los concejales nos propongan para así transformar este slogan en una realidad. Finalmente, juntos somos Bío Bío. Yo no quiero terminar mis palabras sin agradecer la presencia de cada uno de los presentes, decirles que hemos durante estos días conversado con el Partido Social Cristiano, también con el Partido Republicano, con el Partido Demócratas y en el caso de todos ellos, también con el Partido de la Gente, hemos logrado consensuar apoyos para la elección de este 24 de noviembre. Yo le agradezco mucho a cada uno de esos partidos de los que fueron candidatos a gobernador la disposición a apoyar la iniciativa. Hay casos que todavía no se hacen públicos, están en evaluación, pero al menos los partidos sí suscriben formalmente su apoyo a la candidato. No sé si hay palabras, preguntas. ¿En cuanto a las comunas, ¿tienen alguna propuesta legalizada para las comunas más pequeñas? No, mira, lo que hemos conversado con los alcaldes son sus urgencias, son una vuelta más bien informal. Yo espero en la reunión tener alguna propuesta más acabada, pero sí sé que ellos se reunieron ayer con el actual gobernador y uno de los temas que nos interesa a todos es tener la capacidad de respuesta de parte de las comunas para las emergencias y particularmente para lo que se va a vivir en el verano, como son los incendios. Y desde ahí decir que a través de los recursos del gobierno regional hay una glosa que se llama la circular 33 que permite la compra de equipamiento. Lo importante es contar con equipos robustos para dar respuesta en cada una de las comunas o en su efecto buscar la manera de articularlo a través de las agrupaciones municipales, ¿cierto? A las asociaciones, como es la Asociación Cordillera o algunas de las otras que tiene la provincia y la región. Sergio, para que nos comente cómo va a abordar el tema de materia de seguridad, porque sabemos que la provincia de Vivillo en Los Ángeles se ha sido fuertemente golpeado. El tema de la seguridad es la prioridad número uno, la ciudadanía. Nosotros planteamos a través de las dos cajas de herramientas que tiene el gobierno regional, el gobernador, ser impulsores de iniciativas. Primero, con la caja de herramientas, el gobernador es la persona más votada de la región del Vivillo. Por lo tanto, se transforma en la voz de la región. Yo no logro entender por qué Chile no cuenta hoy día con un ministerio de seguridad. Miramos con mucho respeto lo que hace la ministra Bullrich en Argentina, que fue uno de los ocho ministerios que dejó el presidente de mi ley. Y en Chile no contamos un ministerio especialista. Tenemos un ministerio del interior que hace prácticamente todo, parece el mayordomo de la moneda. Y no vale que se dedique y se especialice en el desafío de abordar la seguridad. Entonces, lo primero es ser la voz de la región y levantar la voz en temas que son urgentes, como también la red de la uso de la fuerza. La ministra del interior en un momento dijo que había que preguntarle a los delincuentes si es que eran de alguna minoría. Yo creo que eso es un error. Los carabineros y las fuerzas requieren de seguridad y certeza, que por eso es tan importante que se apruebe rápidamente una ley de reglas de uso de la fuerza. Y por otro lado, la otra caja de herramientas son los recursos. Y ahí los recursos se pueden hacer infinitas cosas, como es, por ejemplo, el sentido de urgencia de la recuperación de la comisaría de Cabrero, que sufrió un incendio, el mismo día de las elecciones. Nosotros ya estuvimos con el alcalde electo en la comisaría y comprometimos nuestros recursos del gobierno regional en el caso de ser electos para que se recupere lo más rápido posible. En esa misma línea está la subcomisaría de Payigüe, que tiene más años que probablemente que todos los que estamos presentes en este punto de prensa. Es un compromiso que está dentro de nuestras propuestas. Entonces, una de las cosas es infraestructura, otra de las cosas es equipamiento, y en eso estamos comprometiendo la compra de al menos 3.300 cámaras, al menos 300 pórticos. Lo conversaba yo con el alcalde de Vita, y él me planteaba la urgencia de que Alto Bío Bío, por ejemplo, que tiene un acceso, al menos pueda contar con un pórtico para identificar aquellos vehículos que son robados, de aquellos vehículos que no son de la comuna, para poder alertar a las policías en el caso de que quienes lo transiten en esos vehículos sean delincuentes. Entonces, lo importante es activar y generar un sistema de seguridad que se abastezca de las imágenes de las cámaras, que se abastezca la información de los pórticos, y así poder colaborar en el trabajo tan importante que realizan las policías. Los últimos vacíos, ¿a cómo lo contactan? ¿En la comuna de Los Ángeles contamos una oficina que está permanentemente abierta, que está ubicada en Caupolicán con Almagro, una casa esquina, pero además a través de nuestras redes sociales, el correo es yacamangobernador.com, en Instagram somos sergio.yacaman.g y por supuesto vamos a estar disponibles a recibir las ideas y el apoyo a la ciudadanía para el gran desafío que tenemos este 24 de noviembre. Yo desearía que quien quiera hablar de los alcaldes, concejales, consejeros, lo pueda hacer. ¿Los alcaldes primero? Perfecto. Don Laemil, que estaba cerca... ...en esta hora de día a día, precisamente acá en el fronte de la Casa del Comando de... ¿Cómo está? ...del candidato gobernador Sergio Viejo, el alcalde de... ...de sus asociaciones por esta reunión junto al candidato regional y a los demás... Bueno, la próxima elección, ¿no es cierto?, la región del Bío Bío se juega el futuro de mucha gente. Mucha gente hoy día depende de la buena decisión al momento de ahora. Hoy día hay varios alcaldes, ¿no es cierto?, de diferentes corrientes políticas, hay consejeros, concejales. Nosotros queremos una comuna pujante, no queremos una comuna, ¿no es cierto?, que se reparta en el presupuesto en la región. En fundaciones. Los municipios, los alcaldes necesitamos recursos para avanzar en cada una de nuestras comunas. El compromiso de Sergio Yacama es ese, trabajar con cada una de las municipalidades. Por lo tanto, estamos confiados y creemos que la gente nos va a preferir, ¿no es cierto?, el día 24... ...por la elección Sergio Yacama, ¿ya? Así que yo estoy contento, feliz, creo que hemos hecho un gran trabajo en la primera vuelta. Bueno, ahora hay que cerrar este gran trabajo, ¿no es cierto?, con el futuro que es la región del Bío Bío. ¿No es cierto?, ¿no es cierto? Permiso. en la ciudad de México. Yo soy doctor, y yo soy doctor, y yo soy doctor, y yo soy doctor. Un punto de prensa para tener presentación en los aires, en el cuadro de un cuidado público. El general de electo y el de César Garero, cuéntenos la importancia de esta reunión con los miembros de la centro derecha para el apoyo a Sergio. Sí, bueno, antes que todo agradecerles la invitación que hizo nuestro futuro gobernador, don Sergio Yacaman, a esta reunión. Nos hemos reunido en varias oportunidades con él, con su equipo, una excelente persona, muy cercana. Como muy bien lo decía el colega Don Blaymir, este 24 de noviembre nos jugamos el futuro de nuestra región. El futuro de los próximos cuatro años de nuestra región del Bío Bío. Y para eso es importante tener personas cercanas, que escuchen a la ciudadanía, que recuerdan el territorio, que lo conozcan, que abarquen la mayor cantidad de vecinos posible. Y bueno, Sergio Yacaman es una persona que ha hecho la pega, que a Cabrero, nuestra comuna, ha ido en reiteradas ocasiones y cada vez que uno lo ha necesitado, ha estado ahí. Comprometimos recursos el día lunes después de las elecciones, se nos quemó a nosotros la subcomisaría de Cabrero justo el día de la elección. Y don Sergio fue al tiro el otro día a hablar con nosotros, con el alcalde electo, y comprometió recursos en caso de que él fuera electo, que no tengo ninguna duda de que así va a ser, para apurar un poco la construcción de la subcomisaría. Don Sergio es una persona independiente, apoyado por distintos partidos políticos, más obviamente del centro derecha, pero tiene un apoyo transversal. He tenido la oportunidad de conversar con muchos vecinos, muchas vecinas, que son de distintas arenas políticas, y la verdad es que el apoyo que ha tenido Sergio ha sido increíble. Esperamos ratificarlo nosotros, al menos en nuestra comuna, el 24 de noviembre, y no tengo ninguna duda de que así va a ser. Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos. ¿Félix estaba por ahí? ¿Félix? No, ¿Santa Bárbara? Claro, claro, el alcalde de Santa Bárbara. Oye, quiero agradecer primero que todo a Dios por permitirnos estar aquí hoy día, a nuestro amigo Sergio Yacaman, por invitarnos, no solamente ahora, sino desde que comenzamos con esta campaña, y compartir la experiencia, escucharnos las problemáticas que tenemos en las comunas, porque hoy, más que nunca, necesitamos que el gobierno regional se descentralice. Y para eso, yo agradezco a nuestro amigo, de que nos haya recogido los proyectos y las propuestas de conectividad, la cantidad de proyectos que están durmiendo en el gobierno regional, que tenemos que gestionarlos para la comuna y el territorio cordillera, y en eso vamos a tener una tremenda cercanía si contamos con el apoyo de nuestro futuro gobernador. Así que, nuestra comuna, de hecho, estuvimos hablando del edificio consistorial, de los problemas de mirar, por ejemplo, Santa Bárbara, Aquilaco y Alto Vivido como territorio, y ahí vamos a trabajar en conjunto a nuestros colegas para que nuestra comuna y nuestro territorio, nuestras comunas vecinas, tengamos un desarrollo de verdad, para que hoy día las saquemos adelante. Así que, yo confío en la palabra empeñada por nuestro amigo, confío en que ese trabajo va a ser en terreno, va a ser con nosotros, y no solamente en Concepción, así que, la invitación que nos hiciera, se la vamos a cobrar después, y estoy seguro que va a cumplir con todas las propuestas que tenemos. Félix, amigo. ¡Uf! ¡Estamos ya! ¡Me echaste el micrófono! Félix. Bueno, yo primero que nada agradezco al candidato a gobernador. Creemos que todos tenemos una tremenda expectativa con respecto a los resultados del día 24, y también nosotros como comuna tenemos una tremenda necesidad, es lo que se lo hemos presentado y lo ha acogido muy bien, y esperamos que podamos tener grandes resultados, digamos, a futuro. Y, bueno, él ya lo ha mencionado, y nosotros ya lo mencionamos. Tenemos una tremenda necesidad de salud, que hoy día, lamentablemente, al que hoy día está casi abandonado en el tema de salud. Y queremos una salud digna, y es por eso que nosotros le estamos proponiendo de la construcción de un hospital, de un hospital intercultural, que sería muy importante acá en la provincia. Solamente lo tenemos en la provincia de Arauco y en la novena región. Entonces creemos que acá un hospital en Alto Bío Bío es muy necesario, ya que somos como una límite, o fue con Argentina, pertenecemos a un área de desarrollo indígena. Aparte de eso, nosotros le entregamos las luvas a Chile, a través de las dos represas que están instaladas en Alto Bío Bío. Y por qué no también pedirles la colaboración a ellos a través del gobierno regional. Así que le deseamos éxito a don Sergio, que podamos, primero, ganar esta elección, y lo segundo, cumplir, ¿no es cierto?, con el sueño de cada una de las comunas que hoy día lo estamos apoyando. Muchas gracias. Sí, micrófono. Esa es la mala cuestión de ese medio. Vamos a conversar con María Elena Núñez. Hola, buenas tardes. Bueno, muy contenta y feliz de que Sergio nos convocara a la unidad para poder sacar la región adelante. Nosotros estamos convencidos que Sergio va a lograr, y junto con todos nosotros, que el gobierno regional sea una entidad cercana, una entidad participativa, que trabajemos con altos estándares de probidad, de transparencia, y vamos a trabajar de forma honesta. Así que yo creo que nosotros no podemos perder, ¿no? Y Sergio va a ser la persona que, junto con todos, vamos a sacar la región adelante. Por eso, Dios, Dios, somos todos. Eso. La encargada provincial del Partido Social Cristiano, acá, Ivania Roja Castillo, quien me ha conversado su opinión, por favor. Sí, bueno, muy buenas tardes. Yo en representación del Partido Social Cristiano, apoyando a la candidatura de don Sergio Yacaman, sé que es un trabajo que él va a llevar, es un trabajo difícil, porque hay que venir a ordenar la casa. Es una casa donde han habido muchos errores, y confiamos plenamente en la capacidad que tiene don Sergio Yacaman en llevar la cabeza de nuestra región. Hay muchas necesidades dentro de la región, dentro de nuestra provincia, el bio-bio, necesidades que la gente, cuando uno va a terreno, se da cuenta y palpa y siente que hace falta el trabajo para la provincia. Yo lo que sí le voy a pedir a don Sergio, que a lo mejor todos le han dado su respaldo, que nosotros también se lo damos, pero sí le voy a pedir que la descentralización sea cierta, don Sergio, que para la provincia de Bio Bio lleguen los recursos necesarios que tanto la gente necesita. Así que todo el apoyo del Partido Social Cristiano para usted y su candidatura, don Sergio, y que este 24 sea el gobernador que nos va a representar por cuatro años y esperemos nuevas reelecciones para que se ordene la casa y pueda crecer el bio-bio como corresponde. Muchas gracias. Y va a hablar dentro de este punto de prensa la concejala más votada en realidad de Los Ángeles, Oriana Offerman. Buenos días, muchas gracias a todos los medios por estar presentes. Mi nombre es Oriana Offerman, vereyó, concejal reelecta por la Comuna de Los Ángeles, autoridad del Partido Republicano, al igual que María Elena Núñez, aquí consejera regional electa también del Partido Republicano y mi futuro colega, el concejal electo también del Partido Republicano, José Bermeo, que también se encuentra en este grupo. Queremos ser la voz del Partido Republicano y dar públicamente todo nuestro apoyo a la candidatura de Sergio Yacaman. Para las personas que nos están escuchando, que no están enteradas o quizás no saben tanto, este 24 de noviembre es la elección para la segunda vuelta de gobernadores regionales. Sergio Yacaman es el candidato que representa a todo el sector de la derecha. Tenemos, nadie lo ha dicho en este ratito, tenemos como contraparte a un candidato que es de extrema izquierda, que es Alejandro Navarro, que es soldado de la dictadura venezolana aquí en Chile. Con lo tanto, hago un llamado a toda la ciudadanía, a todos los habitantes, hago un llamado a todos los habitantes de esta comuna, de toda la provincia, a abrir los ojos, informarse de quiénes son los candidatos y quienes hayan apoyado a Alejandro Navarro se cambien ahora a Sergio Yacaman. Es lo que Chile necesita y esta provincia necesita. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Ignacio de Vivir Fisca, que está bien entregando su apoyo a Sergio Yacaman. Bueno, primero que puedo decir que hoy nos convoca el futuro de la región del BIOI. La verdad es que hoy día tenemos dos caminos y para nosotros no tenemos por dónde perdernos. Hoy día tenemos el camino de la libertad y la democracia que la representa Sergio Yacaman, un hombre que conoce perfectamente la región del BIOI, un hombre que fue intendente y seremia de esta región, un hombre que también ha trabajado en el rol social muy fuertemente. Y tenemos otro camino de una persona que no cree en la democracia, una persona que no cree en la libertad, una persona que va a restringir hoy día lo que BIOBIO necesita. Hoy día BIOBIO lo que necesita es inversión, pero también es apoyo. Atrás nuestro están nuestros alcaldes, están nuestros concejales, consejeros regionales. Hoy día tenemos un sueño de región. Y ese sueño de región nos lo representa Alejandro Agarro, nos representa Sergio Yacaman, porque él ya ha demostrado con trabajo y con mucha dedicación el cariño y el amor que le tiene a este territorio. Por lo tanto nosotros hoy día vamos a trabajar fuertemente en estos prácticamente 15 días que nos quedan de campaña para que Sergio sea el gobernador de BIOBIO y hoy día devolverle la alegría a las vecinas y vecinas de nuestra región. Hoy día es lo que necesita. Hoy día es que esa inversión, esa alegría y esa esperanza, hoy día se encarna en Sergio Yacaman y nosotros estamos totalmente convencidos que la unidad que hoy día se representa en distintos partidos de la derecha y centro derecha, hoy día creemos que Sergio es la persona que va a llevar a cabo toda esa descentralización que es muy esperada por los habitantes de nuestra región, pero por sobre todas las cosas, también esa esperanza que la vecina y el vecino hoy día necesitan. Gracias. Y la conocimiento de los ángeles. Estamos en vivo y en directo en Provencial estoy en este momento dando cobertura, esta importante conferencia de la mesa. Hola, buenos días. Mi nombre es Yeguilín Benítez Mora, soy concejala reelecta por la hermosa comuna de Quilaco. Hoy quiero agradecer a don Sergio Yacaman por esta invitación que nos ha hecho y quiero dar las gracias por dos cosas. Uno, porque la derecha está unida y cuando la derecha se une creo que puede llegar más lejos que desunida, y segundo, quiero dar las gracias a don Sergio Yacaman porque está dando esta pelea por la democracia, por la libertad y para que no nos sigan ni prosperen las huestes de Maduro, este dictador, a quien representa la contraparte de Navarro. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y creo que hago un llamado además a toda la provincia de Bíoío que se una a esta campaña y para que el 24 de noviembre podamos decir viva la libertad con un nuevo gobernador para esta provincia. Gracias. ¿Ya me lo lleva? ¿Se le va a los micrófonos? Sí, estamos en vivo y en este momento vamos a con él. Voy a regresar a Estorosa. Sí, bueno, muy buenas tardes. Bernes Estorosa, concejal de la comuna de Nacimiento. En este momento estamos acá respaldando a Sergio Yacaman porque confiamos en su capacidad de liderazgo, en su capacidad de gestión, pero sobre todo en el compromiso que tiene con la descentralización que sin duda va a permitir que nuestras comunas aumenten su capacidad de inversión para al final del día mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Pero también por otro lado tenemos una región que ha perdido competitividad y el liderazgo de Sergio va a permitir recuperar el crecimiento económico que hemos perdido, recuperar la inversión pública que se ha destruido en el último tiempo y por supuesto preocuparnos y ocuparnos en un tema que es esencial para la región que es la seguridad ciudadana. Sin seguridad no tenemos desarrollo, no tenemos crecimiento y no tenemos generación de empleo. Ese proyecto político lo representa Sergio Yacaman y todos los que estamos acá abrazamos ese futuro prometedor que nos entrega Sergio. Y por otro lado tenemos un opositor, un candidato que solo representa retroceso, ideas añejas que sin duda van a seguir relegando el potencial de nuestra región. Por eso estamos acá pero también nos hemos comprometido a trabajar en nuestras comunas, con nuestros vecinos, con nuestros dirigentes para que el 24 de noviembre Sergio tenga un gran triunfo en la región del Bío Bío y sea nuestro futuro gobernador. Consuelo Perelló, concejal electa la comuna de Los Ángeles. Buenos días, buenas tardes ya a todos, cierto, soy Consuelo Perelló, concejal electa por la comuna de Los Ángeles, militante de la UDI, Unión Democrática Independiente y por supuesto que le estoy brindando mi apoyo un 100% a Sergio Yacaman desde el inicio de la campaña para la gobernación del Bío Bío. Considero que es una persona que absolutamente probó, una persona que sin lugar a dudas sabe y reconoce el sentido de urgencia y las necesidades de nuestra región tanto en su rol anterior como intendente y también en sus roles previos como Ceremi. Por tanto creo que es sin lugar a dudas nuestra carta 100% para la región del Bío Bío es la persona que va a lograr posicionar a nuestra región de Bío Bío como una de las regiones más importantes que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Así que sin lugar a dudas estamos este 24 de noviembre con nuestro candidato a gobernador y futuro gobernador Sergio Yacaman. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Malquepi, concejal electo para la comuna de Alto Bío Bío. Hoy día primero quiero agradecer a Dios poder estar, cierto, reunido con nuestro futuro gobernador con Sergio Yacaman que el día 24 va a triunfar, cierto, para la región del Bío Bío. Esperando, cierto, sus propuestas y así también el apoyo de cada ciudadano que hoy día de una u otra forma le vamos a brindar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Concejal? Sí. ¿Concejal? Concejal. Bermé, conseje. Electo. José Bermé, esto se va a comer también. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación a participar en este encuentro. Primero como concejal electo del Partido Republicano y como autoridad también del Partido Republicano junto a Oriana y a María Elena que están aquí a mi lado. venimos a dar todo el respaldo a Sergio por dos cosas súper relevantes. Una, primero como persona y segundo porque tiene la capacidad. Y obviamente invito a toda la gente, a todos nuestros vecinos de Los Ángeles, de la provincia a que se sumen porque en realidad no se van a equivocar y lo vamos a respaldar y sabemos que va a salir electo y vamos a tener un representante en la gobernación que obviamente será un apoyo y un aporte tremendamente inmenso para nuestra comuna. Muchas gracias. Vamos con la representante de la diputada. Carolina Álvarez representante de la diputada Cari Medina. Muy buenas tardes. Bueno, reiterar que la diputada desde el primer momento ella confió en el proyecto de don Sergio Yácam las primeras conversaciones sobre el proyecto que tiene para la región. La convenció y ella en primera vuelta ya le dio su apoyo así que en esta instancia obviamente reitera el compromiso con este proyecto. Cree que su experiencia tanto en el trabajo tanto público como privado le da las competencias para poder desarrollar una región y poder levantar no solamente a nivel central sino que de manera equitativa para todas las comunas de la región. Así que se reitera el apoyo y el compromiso para don Sergio para que en estas elecciones él sea nuestro gobernador regional. Muchas gracias. Vamos en vivo y entre con Provisual TV en este momento de esta manera esto ha sido entonces parte de esta importante conferencia de prensa acá invitado por Sergio Yácam y todas las organizaciones y grupos políticos también que se han unido acá para entregarle el respaldo necesario al candidato a gobernador regional Sergio Yácam. Provincial TV, vamos a seguir dando notas de entrevistas diversas, también lo que es concerniente a la provincia de Bio Bio. Provincial TV. Provincial TV. Provincial TV.